Estoy grabando este vídeo inmediatamente después de grabar otro sobre cómo llamar funciones que están definidas en otro script y en ese vídeo se explican cosas muy importantes porque esto de llamar funciones que están definidas en otro script y leer variables que están definidas en otro script es un proceso muy similar o sea solamente cambiarían las instrucciones de código pero lo importante es que no solamente eso es lo que hay que saber hacer sino que hay otra parte muy importante que es dentro de Unity que tiene que ver con entender el concepto de referencia en programación y de asignar las variables y de poder inicializar las variables para que las instrucciones de código funcionen porque si no no van a funcionar entonces el vídeo de funciones que está bien completo lo voy a dejar ahí en la esquina por favor véanlo si pueden antes de ver este vídeo y acá nos vamos a enfocar simplemente en la parte de código y nos vamos a saltear toda la explicación de las referencias en programación entonces la idea es la siguiente acá tengo dos scripts uno es el script A y otro es el script B el script B tiene definidas algunas variables que nos interesaría leer desde el script A entonces vamos a ver cómo hacer eso el procedimiento sería el siguiente vamos a definir dentro del script A una variable que sea del tipo del script que contiene esas variables que queremos leer en este caso script B o sea este nombre de aquí esto ustedes lo van a tener que reemplazar de acuerdo a cómo se llamen sus scripts pero bueno en mi caso sería el script B defino el tipo de variable le pongo un nombre simplemente voy a poner script B se suele usar un nombre muy parecido al nombre de la clase simplemente para identificar rápidamente cuál es el tipo de dato de esa variable pero bueno con esta variable nosotros ya desde aquí desde el script A ya tendríamos acceso a muchas cosas que están definidas aquí en el script B y eso lo hacemos de la siguiente forma lo que voy a hacer es en el método start del script A voy a leer una variable que está definida en el script B eso no ustedes necesariamente lo van a hacer de esa manera depende de dónde en qué momento del código necesiten leer la variable en mi caso va a ser en start y lo voy a hacer de la siguiente manera script B o sea el nombre de la variable punto y acá con el operador punto ya se pueden acceder a cosas que están definidas aquí adentro por ejemplo variable from script B fíjense que acá nosotros desde el script A tenemos acceso a este dato lo que pasa es que claro es una variable entera entonces qué hacemos con esta variable entera algo que podemos hacer es imprimir un mensaje en consola y pasamos como parámetro a la variable podemos añadirle un extra aquí como para identificar el mensaje en consola entonces esto como se vio extensamente en el vídeo de funciones de programación por favor bien lo antes así como está no va a funcionar necesitamos decir quién es el objeto que está alojado en esta variable entonces para eso lo que voy a hacer es definir esta variable como pública y aquí en unity yo ya tengo instanciado los scripts tengo el script A tengo el script B fíjense que acá me aparece la variable variable del script B le voy a poner el número 6 y luego aquí en A en el script A en el inspector lo que voy a hacer es manualmente asignar el objeto del script B o sea el componente a esta variable esto es algo muy importante y en el vídeo anterior lo vimos lo repito mucho porque es muy importante sin esto no funciona nada digamos pero bueno básicamente lo que estoy haciendo lo que acabo de hacer con eso es decir quién está alojado en esta variable y en consecuencia si hay un objeto en esa variable yo puedo efectivamente ejecutar una función si esto no se hace da error da error de referencia nula pero bueno aquí vamos a darle a play y como ven acá me aparece en consola variable 2.6 que sería el valor que tiene esta variable vamos a hacer una segunda prueba vamos a ponerle un 10 aquí le damos a play de vuelta y el mensaje cambia a variable 2.10 quiere decir que desde nuestro script A pudimos acceder a una variable que está definida en el script B y como último detalle vamos a notar que pudimos hacerlo porque esta variable está definida como pública esta otra variable por ejemplo que se llama vale a la redundancia otra variable de script B no podemos accederla directamente fíjense bueno acá bueno aquí esto que me sale en realidad es esta función que está definida la voy a borrar en este caso simplemente para que no nos moleste pero miren escribo another y no me aparece esta variable porque porque no es una variable pública en consecuencia no puede ser accedida desde otro contexto de vuelta esto lo vimos muy en detalle en el vídeo de funciones en programación cómo se soluciona esto bueno definimos esta variable como pública guardamos el script y entonces ahora sí no tendríamos entonces ahora sí no tendríamos que tener problema en acceder a esa variable eso sería todo por este vídeo espero que les haya resultado útil y nos vemos esperen acabo de ver el vídeo y me di cuenta de que hubiese estado bueno incluir un detalle extra para complementar un poco con lo de referencias en programación y va a ser un experimento similar a lo que se hizo al final de el vídeo de funciones en programaciones es muy importante esto por favor por favor confíen en mí lo que voy a hacer es voy a comentar esta variable simplemente para que no me aparezca en el inspector solamente me interesa esta variable y vamos a unity esperamos a que compile no compila porque hay un error genial buenísimo abrir substance painter perfecto claro hay un error porque estoy llamando a una variable que ya no existe variable from script b solucionado vamos a unity se soluciona el error quiere decir que el script compiló tenemos aquí la variable en el script b y lo que vamos a hacer ahora es definir una segunda instancia del script b es decir una copia fíjense aquí yo tengo dos idmob checks cada uno tiene asignado el script b en el vídeo de funciones vimos que esto puede ser un problema o sea imagínense que esto este script b en lugar de llamarse script b es el que controla a un enemigo y esta es la salud por ejemplo no da lo mismo la salud de este enemigo que de este otro enemigo porque son si bien el script de control es el mismo la instancia es distinta y acá es donde entra el tema de referencia sin programación fíjense vamos a hacer que este objeto b tenga un valor de 10 la variable y este tenga un valor de 5 y ahora vamos a darle a play fíjense aquí en el script a yo tengo asignado este script b le damos a play y el mensaje que me aparece en consola es variable 2.10 perfecto salimos ahora en el script a voy a asignar este otro objeto aquí en donde está esta variable le doy a play y ahora el mensaje cambió ven que me aparece variable 2.5 quiere decir que si bien es el mismo script estamos accediendo a la misma variable dentro del script el objeto no es el mismo porque cada objeto es es independiente entre si no solamente quería decir eso espero que les resulte útil y nos vemos en la próxima hasta luego